Bienvenidos al Instituto de Formación Profesional CPU En esta oportunidad vamos a empezar a estudiar el módulo de Microsoft Access Vamos a aprender para que sirve este programa Vamos a aprender también que es lo que se puede hacer con Microsoft Access Es un programa que está dedicado completamente a lo que es la creación, el manejo y la utilización de una base de datos En primer lugar abrimos el Access y se nos presenta la primera ventana vacía Donde todavía no contiene ninguna base de datos Y donde vamos a tener dos opciones importantes como la creación de una nueva base de datos O también la apertura de una base de datos En primer lugar vamos a ver como se crean las bases de datos Cuando nosotros le pedimos nuevo nos aparece base de datos en blanco Donde vamos a tener, acá dándole un clic en el pervínculo de la derecha superior Nos aparece para colocar la nueva base de datos Nosotros vamos a crear una carpeta que va a tener el nombre del alumno En este caso vamos a colocar Supongamos que el alumno se llama Carlos González Entonces Carlos González Vamos a darle a aceptar Creamos la carpeta Y dentro de la carpeta Vamos a crear base de datos Vamos a colocarle base de datos de empleados En este caso estamos abriendo una base de datos Que se llama base de datos de empleados Vamos a crear la base de datos Entonces ya tenemos la base de datos creada Que sería la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar Las tablas de base de datos están basadas en varios elementos que son importantes para la utilización La, digamos, el funcionamiento de una base de datos En primer lugar vamos a ver los objetos de la base de datos Tenemos las tablas, las consultas, los formularios, los informes, las páginas para internet Las macros, los módulos Y esos serían los elementos que nosotros vamos a ir Vamos a ir conociendo y creando En este caso primeramente Siempre una base de datos está basada en lo que se llama las tablas La tabla de base de datos Donde decimos, bueno, crear una tabla en vista de diseño O crear una tabla utilizando el asistente O también crear una tabla introduciendo los datos directamente Vamos a crear una tabla en vista de diseño en primer lugar Que sería lo primero que una base de datos debe contener Serían las tablas Sin tablas sería imposible mantener una base de datos Entonces vamos a ver directamente crear una tabla en vista de diseño En este caso ya tenemos en esta vista Lo que nosotros vamos a crear Que serían los campos de la primera tabla de la base de datos En primer lugar vamos a identificar A cada empleado de la empresa ID empleado Vamos a ponerle ID del empleado Y luego vamos a decirle que el tipo de datos que queremos poner Es un tipo de datos autonumérico Que automáticamente se vaya numerando Entonces para el primer empleado va a aparecer Uno, dos, tres y así sucesivamente Para cada uno de los empleados En la descripción podemos decir Que se trata del número De un número De identificación De cada uno de los empleados Número de identificación del empleado Vamos colocándole la descripción Luego de la descripción estarían las propiedades De esa base de datos En este caso Tamaño del campo Lo vamos a decir Que sea entero largo Que sus nuevos valores Vayan acumulándose en forma incrementablemente El formato Lo vamos a pedir Que sea número general En el título Le ponemos justamente lo que queremos Vamos a identificar ID empleado Para el caso del primer campo En este caso En la indexación Si queremos que este campo Este indexado con otro campo Entonces le ponemos Sí Que está indexado Con duplicados Vamos a dejarlo así Con duplicados Pasamos al segundo campo Que vamos a ir creando En este caso Apellido del empleado Apellidos del empleado También en el tipo de datos Le pedimos que sea Tipo de texto Entonces En la descripción Colocamos Que se trata De los apellidos De los empleados Apellidos del empleado En este caso Sería de esa forma Tamaño del campo 50 caracteres Bueno De repente nos parece muy excesivo 50 caracteres Podemos asistirle A 30 caracteres Para este campo El formato Lógicamente Un formato netamente Textual Entonces lo dejo Directamente en blanco La máscara de entrada Que viene de la máscara de entrada Es Digamos Una forma Que tiene Todos los apellidos En este caso Podemos ponerle Cualquier tipo de texto O cualquier apellido Que nos dé una Pista De donde se trata De los apellidos Pero lo vamos a dejar en blanco En este caso Vamos a poner apellidos Apellidos del empleado El valor predeterminado No queremos un valor predeterminado Ni una regla de validación tampoco Por ahora Por el momento Texto de validación En el caso de que haya una regla de validación Y que no se cumple esa regla Entonces Aparecerá Un Una Digamos Un mensaje En el cual Nos estará Informando que ese tipo de campo No es válido Si es requerido En este caso Le vamos a poner Si Necesitamos que sea requerido El apellido del empleado Permitir una longitud cero En este caso No Ya que se trata De que cada empleado Tiene que tener un apellido Indexado En este caso No vamos a dejar Como no No vamos a indexar Y luego Más adelante Estaremos viendo Para que se trata De estos Campos Digamos Estas propiedades Siguientes Bueno Entonces ya Hemos aprendido A ir creando Una Una Digamos Los campos De la tabla Que vamos a ir Utilizando Vamos a abrir Justamente La tabla Ya Preparada Porque Vamos a Ya dejar A cargo De la uno Para que llene Todos los otros Campos Que vamos A necesitar Vamos a Abrir Todos los O sea que Esta base de datos Ya hecha En la tabla Por lo menos Para tener ya Una base Y ir Ya conociendo Vamos a ver Acá abrimos Esta base de datos Le vamos a abrir Este panel De control Que se quedó Vamos a cerrar Y vamos A tener ya La tabla En este caso Fíjense Tabla De empleados Voy a darle clic Acá está ya llena La tabla De empleados Pero Aquí en esta parte Del diseño Están todos Los campos Que se crearon En este caso Apellidos Que hemos hecho Nosotros Lo de empleados Apellidos Acá tiene una llavecita Que es La clave La clave principal De la tabla En este caso Se puede deshabilitar Acá en clave principal Y se puede habilitar Otra vez Vamos a dejarlo Habilitado Entonces ya tenemos Cada uno De los De los elementos En este caso Que vamos A En este caso Los requerimientos Del campo Vamos a poner El sí También vamos a Colocar el nombre Si es requerido El cargo Que tiene También es requerido Estamos Modificando Un poquito Departamiento De repente No hay necesidad Fecha de nacimiento Si es requerido Entonces vamos a ver Que edad Tiene cada uno De los empleados Requerido También Entonces estamos Arreglando Vamos a grabar Ahora Y dice Es posible Que este proceso Consume mucho tiempo Desde que Los datos Existentes Se comprueben Con las nuevas reglas Normal Vamos a decirle Vamos a ver Los datos Acá Estamos viendo Ya Una vez Que hemos terminado En el modo De diseño De la tabla Todos los campos Ya Podemos irnos Grabando Por supuesto En este caso Se grabó Como tabla De empleados Y En la vista De Hoja de datos Ya sería la vista De hoja de datos Donde vamos a colocar Cada uno De los Datos Que queremos Salir De empleado Acá hay que hacer Notar Que cada vez Que escribimos Por ejemplo Fernando Ramírez Al empezar A escribir Ya El El Número Autonumérico Automáticamente Toma el Número Uno Cuando escribimos El segundo Nombre El Número Dos Y así Sencillamente Vamos a ver Si todos los datos Están correctos Son de Veinte Empleados A ver Si nos falta Algún Dato Tenemos Los Ido del Empleado Apellidos Nombres Cargos Progamiento Fecha Fecha Nacimiento Fecha De Contratación Dirección Vamos a abrir un poquito Más la parte de Dirección Ciudad En que Ciudad Nació el Empleado El País De Origen En este Caso Cada Uno De Las Ciudades Y De Los Países Vamos a Controlar Si Cada Uno De Los Datos Está Correcto Es Como La Plambilla De Excel Entonces La Vanilla Electrónica De Excel Que Se Puede Realizar Cualquiera De Los De Los Digamos De Las Acciones Como Colocar En Cada Una De Las Celdas Cada Dato También Está Colocada La Foto Del Empleado Cabe Es Notar Que La Foto Vamos A Hacerla De La Siguiente Manera Los Otros Datos Son Ya Bastante Fáciles De Colocar Pero La Foto Les Vamos A Mostrar Cómo Vamos A Tener Por Ejemplo En Este Caso Tenemos Que Ya Tener Habilitado En Nuestra Carteta Vamos A Ver Tengo Acá La Foto De Access En Documento De Access Ya Tengo Habilitado Una Carpeta Con Las Fotos Están Todas Las Fotos De Cada Uno De Los Empleados Por Supuesto Vamos A Tener Que Escanear Fotos O De Repente Simplemente Vamos A Tener Que Bajar De Internet O Usar Estas Fotos Que Ya Le Damos Determinadamente Entonces Una Vez Que Ya Tiene La Carpeta De Fotos Simplemente La Forma Como Se Tiene Que Hacer En Este Caso Vamos A Borrar Uno Y Vamos A Pon El Botón De 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 Que Nos inserte Un Objeto Insertar Objeto Y Vamos A Ver Aquí El Programa Microsoft Photo Editor Tendré Que Ser Imagen En Este Caso No Estamos Teniendo La Mano El Microsoft Photo Editor Por Igual Podemos Usar Un Programa Por Ejemplo El De Imagen De Microsoft Word Le Vamos a Aceptar Nos Abre Word Y Le Vamos a Insertar Imagen Desde Archivo Le Vamos A Buscar Acá En IPC En El Disco De Documentos Y Certificados Estoy Yendo A Al Directorio Donde Se Encuentran Las Fotos Mis Documentos Documentos De Access Y Ahí Está Fotos Para Access Le Doble Click Y Ya Me Aparece En Este Caso Tendría Que Ponerle La Foto De La Señora O Señorita Nancy Fernandez Vamos A Buscarla De Nancy Fernandez Ahí Tenemos Nancy Fernandez Click Insertar Pero Para Que La Foto Quede Bien Centrada Bien Codradita Vamos A Ver Acá Pedirle Que Nos Muestre En Este Ancho Vamos A Subir Un Poquitito Y Acá También Se Va A Quedar Dentro Del Cuadro Ahí Está Un Poquitito Más Y Luego Ya Le Digo Cerrar Imagen Clic En Cerrar Imagen Y Ya Se Va A Quedar Acá De Esta Manera Podríamos Hacer Las Fotografías También Utilizar Ese Foto Editor Si Es Que Tiene Instalado Ya Directamente Su Computadora De La Misma Forma Bueno Ya Tenemos Entonces Ya La En El Modo Diseño Y En El Modo En Este Mismo Botón La Vista De Temos Dos Vistas Hoja De Datos Y Vista De Diseño Entonces Eso Nos Interesa Por Ahora Vista De Hoja De Datos Y Vista De Diseño También Esta La Vista De Tabla Dinámica Y La Vista De Gráfico Dinámico Pero Eso No Vamos A Usar Todavía Nos Interesa El Modo De Hoja De Datos Bueno Ya Tenemos Toda La Tabla Cerramos Esta Tabla Ahora Vamos A Ver Cómo Se Cree Los Formularios Acá Por Ejemplo Ya Tenemos Formularios Y Formularios De Empleados Acá Tenemos Modelito Pero Vamos A Aprender Bien Cómo Se Crean Formularios Para Crear Los Formularios En Primer Lugar Podemos Hacerlo De Dos Maneras Por Ejemplo La Primera Forma Sería Crear Un Formulario En Vista De Diseño Damos Le Doble Clic Vamos A Anchar Un La Hoja Del Formulario Vamos A Pedirle Que Nos Relacione Con Los Campos Podemos Hacer Aquí Donde Dice Formulario Clic En Formulario Y Pedirle Aquí Donde Están Las Propiedades Clic En Las Propiedades Del Formulario Y En El Origen De Registro Vincularlo Con La Tabla De Empleados En Este Caso Vamos A Un Más Para Ver Tabla De Empleados Clic Y Aparecen Los Campos De Lado De Lado De Empleados Puedo Cerrar Puedo Habilitar Un Poquito Más Para Que Se Vean Todos Los Campos En Primero Llevo El Lido De Empleado Puedo Utilizar Más O Menos Esta Distancia Puedo Llevar Los Apellidos Puedo Llevar El Nombre Puedo A Una Distancia Prudencial Cargo Cada uno De los Campos Que yo Necesite En Ese Formulario Tratamiento Fecha De Contratación Fecha De Nacimiento Fecha De Contratación Tengo Una Forma De Poder Marcar Marcar Todo En Formato Tengo Por Ejemplo En La En El Tamaño Dice Ajustar Al Más Corto Ajustar Al Más Ancho El El Espacio Horizontal Si Quiero Aumentar O Si Quiero Disminuir Por Ejemplo Quiero Aumentar Un Poco El Espacio Horizontal Pero No Me Conviene Así De Esta Forma Todo Caso Cada Uno De Los Campos Ya Puedo Trabajarlo Como Lo He Colocado Más O Menos En Un Espacio Provincial En Número 14 De Repente Me Convendría Cuando Quiero Mover Los Campos Tengo Dos Sesiones La Sesión De La Etiqueta Y La Sesión Del Cuadro Del Campo Que La Puedo Mover De Repente Llegar Un Puedo Aca Lo Puedo Agrandar Puedo Agrandar Etiqueta Puedo Agrandar El Campo Así Sucesivamente El Lillo Por Ejemplo No Necesita Ser Tan Grande Para Los Apellidos Si Estaríamos Haciendo Un Poco Más Grande Vamos Teniendo Ese Tamaño Más O Menos Para Los Apellidos Ya Que Se Requiere Cierta Cierta Longitud Vamos A ir Poniendo Los Nombres Y Así Sucesivamente Podemos Ir Realizando El Alumno Ya Irá Colocando Todos Los Campos Correspondientes Puedo Ir Arreglando En Forma Manual De Esta Forma Que Estamos Haciendo En Forma Manual Vamos A Ir Colocando Siempre Salen Dos Etapas Para El Campo Tanto La Etiqueta Como El Mismo Cuadro Del Campo Y A 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 Apart 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 Y Sí Vamos A Ir Volando A A A A A veces No Necesita Tanto Espacio Porque Todo Lo Hemos Puesto En Catorce Vamos A A A A A A A A cada uno de los elementos fecha de nacimiento y fecha de contratación en la misma más o menos en el mismo ancho entonces ahí tenemos acá vamos a utilizar también las herramientas acá por ejemplo tenemos la herramienta etiqueta donde vamos a poner formulario de empleados vamos a crear una mayúscula de los empleados de la empresa le damos a enter vamos a ponerle un poquito más grande la letra le centramos, le ponemos negrita le cambiamos de color también podemos cambiar de color cada uno de estos elementos también podríamos cambiar de color podemos hacer esta medida por ejemplo vamos a apagar así los campos y también puedo darle un clic dentro del formulario para cambiar de color y y y y y y y